Jueves Santo. El Jueves Santo es el Jueves anterior al Domingo de Pascua o de Resurrección. Con el Jueves Santo acaba la Cuaresma y se inicia el Tridúo Pascual, periodo en el que se recuerda la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús que se extiende del Jueves Santo al Sábado Santo.